Así es, yo en la cocina de hoy día estamos con el Chef Rafa y además tenemos un coctelito especial para el Día de los Enamorados. Mi gente, el Chef Rafa por acá. Tengo que decirles que no he podido dormir pensando en cuánto me quiero. ¡Mucho! Mientras tanto voy a ir haciendo este trago. Ok, vamos a dejar vodka. Así, así me dejó, con la emoción nada más. ¿Qué le pusiste? Vodka. Vodka. ¡Ah! Es un coctelito realmente para pasarla bien. Esto es para enamorar al novio y a la novia. Y si se resiste, denle otro. ¿Esto qué es? Limón. Limón. Un poco de zumo de limón y sirop de fresa. ¿La mielecita de fresa? Rico, rico para que cuando te lo tomes te sepa, mi amor. Ok, ahora vamos para acá. Eso lo ponemos en nuestra licuadora. Y procedimos a mezclar. ¡Perfecto! Ok. Esta es la consistencia que estamos buscando. Ok. Que no quede completamente aguado. No. Cuando nosotros le ponemos los hielos, ¿cómo tenemos que calcular? Que lo que hayamos puesto del líquido quede hasta abajo. A ver, ¿no los pones aquí? Correcto. ¿Qué tanto? ¿Tengo que ver todavía los hielos cuando yo...? Sí, que sea tipo frappé. Ok. Y si no somos de los que toman alcohol, ¿con qué otra cosa lo podemos combinar? Pues fíjate, con el sirot, el zumo de limón, un poco de agua, un poco de jugo de fruta y ya nos sale. Y ya con eso tenemos nuestro coctelito. ¿Qué le pones ahí de adornitos? Vamos a adornar esto bien bonito para que cuando quiera tomar el segundo, se lo tome. ¿Qué son? Ok. Estos son sprouts, ¿verdad? Son flores que se pueden comer, que se pueden tomar. Flores comestibles. Eso es correcto. ¿Y este es para que uno huela bien? Y el agua de rosa no puede faltar. Ahora, dime tú, ¿qué te parece? No puedo tomar aquí tan temprano. Pero huele a ver. Puedo oler y digo, ¿qué? ¿Huele? Sí huele. ¿Cuánto me quieres? Huele. Ya, no tanto porque me hiciste el feo, pero no importa. De todas maneras, te tengo cariño, ¿ok? Te quiero como un ocho ahorita. ¿Te parece bien? Vamos por ese diez, ¿ok? Ok, ok, ok. Vamos, vamos con Ada y Daniel. ¡Ja, ja, ja!